Sí, fue un asunto medio, desagradable, pero en ningún momento pensamos que iba a pasar a mayores y mucho menos que nos íbamos a pelear con los empleados. Sí, lo sentimos. No nos imaginamos que se iba a armar tremendo rollo por esa vieja. A ver, a ver, esto es algo muy grave. No, no, yo quiero que me digan la verdad. ¿Quién es esta mujer? A ver, ¿por qué se enfrentaron con ella? ¿Qué pasó? No, mamá, tranquila. Mira, de verdad, no fue nada del otro mundo, fue un malentendido. La encontramos merodeando en nuestras caballerizas con una actitud muy, muy sospechosa, muy rara. Cuando la vimos, le preguntamos quién era y qué estaba haciendo. Sí. No respondió. Nada. Y se puso toda agresiva con nosotros. Sí, sí, pero muy agresiva, ¿eh? Muy agresiva. Así que pensamos que era peligrosa o que la envió alguien para fregarnos. Recuerden que con todo este problema que tenemos, pues, estamos muy desconfiados de la gente. ¿La tocaron o la golpearon? Ah, papá, ¿cómo se te ocurre? Nos defendimos como pudimos. Sí. Se puso toda loca y empezó a gritar. ¿Cómo fue que se defendía algo? Bueno, pues, la pusimos en su lugar. No podíamos quedarnos quietos. Y si algo pasó, fue culpa de ella. ¿De ella? Sí, tiene que entendernos. Póngase nuestros zapatos, por favor. Vamos. Yo lo que estoy entendiendo es que eran dos hombres en contra de una mujer. A ver, padre, gran mujer. ¿La ofendieron? ¿La maltrataron? ¿Se atrejeron a trajarla? Juan. Juan, no digas estupideces, por favor. Cálmate. Estamos tratando con un par de niños, mamá. Estamos tratando con un par de hombres. Hechos y derechos. No intervengas. Retírate, por favor. No, no, no me hables así. Por favor. Déjalo ya. En este caso, si te hablo así, mujer, te ordeno que te retires. Vamos. ¡Juan! ¡Juan! Juan, escúchame. Escúchame. Por favor, ábreme. ¡Ábreme! ¡Ábreme! Debemos hablar, Juan. No hablemos. Por nuestro bien, ahora no conviene. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?